Bien, Victorino del kit. Muy bien, Arevalo Ríos en la lluvia. Al ataque va con los pelotas Uruguay, un centro abierente en dirección de Ferdinand. Ataca Ferdinand contra las pelotas. Ferdinand tiró resante y va para el palito Pereira. El palito Pereira entregó para Ferdinand. La va llevando Ferdinand tirando abajo. El remate que resta como viene el jugador negra. El medio revió para Rubén. Rubén tocó las pelotas para levantarse y están cero a cero. Se va a levantarse y las pelotas trasfueron 18 minutos. Lo van a colocar en dirección de Rubén Atualé. Rubén contra la pelota, cambió de punta con el jugador. Ferdinand va al remate para Sneijder. Sneijder va con centro, coloca abajo para Ferdinand. Lo marca el gol Cáceres que no está muy preciso. Le quitó la pelota a Ferdinand. Amaga un lado, amaga al otro. Tocó para Bommel. Lo están marcando a Bommel. Dejó pasar la pelota para Ferdinand. Ferdinand para Sneijder. Sneijder se arremete contra la pelota. Tocó la pelota de Ferdinand. Ferdinand para Van Bruncken. Van Bruncken tiró izquierda. Gol de la selección holandesa. Un golazo de Van Bruncken. Ferdinand violentamente al ángulo. Un golazo de Van Bruncken para justificar lo que venía siendo Landa. Pero mejor que Uruguay. 18 minutos. Landa 1. Uruguay 6. Golazo de Van Bruncken. Estaba en la etapa del libro. Como tiene paciencia este equipo. No estaba buscando el centro para que los agueros saquen. Tocó todos los métodos. Por afuera, por adentro. Hasta que Van Bruncken sacó un zapatazo tremendo. Como ve el lateral izquierdo zurdo que es. Le pegó fuertísimo arriba. Inatacable para Muldera. Gana bien Holanda que era más que Uruguay. Ketman es Ketman. Informa de Fremos Graus el whisky de la Pardís. Yo colocaría al Nacho González en lugar de Álvaro Pereira. Que lo veo mal físicamente. Este me parece que sería un aporte de fútbol. Sobre todo para Forrán y para Caballo. Ataca con la pelota Gargano. Gargano para Fernán. Forrán va a tirar. Pesado tiene el tiro. Vamos, tira. ¡Tiro! ¡Al gol! ¡Gol! 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 En el momento más difícil del equipo Uruguayo. Cuando tardíamos 1-0. Estábamos siendo superados. Habíamos tenido un leve repunte. Forrán agarra la pelota de la fuera de la alba. Sitube al arquero. Pensó que se le iba a acabar a la derecha. Se le hacía a la izquierda. Y de 30 metros. Cuando transcurren 40 minutos. Forrán apaga el juego. Está en 1-1. Empató Forrán. Un golazo. Lo primero que hizo era el partido. ¡Qué importante! El empate. ¡Colazo! Estamos 1-1. Y es Cachabacha. Es el mejor de todos. Hoy es el capitán. La agarró para la zurda. Le soy sincero. Pensé que la pasaba. La dejó en el pie zurdo. Mire que el pie de oro de Forrán ya le dije que es el derecho. ¡Qué zurdazo! Agarró hacia arriba. Agarró hacia abajo. Agarró mal al tulipán. En un momento dificilísimo del partido. ¡Cachabacha nunca falla! ¡Ketman es Ketman! Informa a otros grados. El whisky de la perdiz. El juego de derecho primero. Después la cruz a la izquierda. Una gran tapada de Muglera. Y después lo erra por suerte Robert. El saque de Ámico que va a tomar Uruguay que está empatando 1-1. Estaba jugando mejor Uruguay. Vino esa jugada del conjunto tulipán que fue muy peligrosa. Tomó Arevalo Río. Arevalo Río. Juega la pelota para el palito Pereira. Pereira para Cavani. Avanzó Cavani con los ponteos. Que hago. Que buena pelota. Lo están marcando. Le van a quitar. Resta como viene Bularuz. Bularuz perdió la pelota con el palito Pereira. Falpase para Jatita. Levantó un centro. Resta con golpe de cabeza. Salido Pérez para Fernan. Fernan para el palito Pereira. Pereira para Fernan. Marcó y quitó Matizén. Devuelve la pelota. Matizén por abajo. Se anticipa Cáceres. Lanza más la pelota que paró Van der Verde. Ataca Van der Verde. Flojo Cáceres en la marca y la entrega. Le devuelven para Rubén. Lo corre con lo que puede Cáceres. Le arroja los pies. Le quitó la pelota. Ahora en fuerza. Soberví le saca notable. Entrega la pelota al medio. Falpase a Gargano. Gargano le dio la pelota. Arevalo Río. Arevalo Río para Gargano. Gargano ataca delante de la pelota. Y toca para Cavani. Perdió Cavani. Tomó Van der Verde. Van der Verde. Coloco, coloco. La salió con dirección de Neyber. Avanza Neyber. Comienza la velocidad final. Entrega la pelota Neyber por la punta derecha. Rubén. Rubén encara a la marcación de Cáceres. Escapó. Encara la marcación de Cavani. Escapó. Encara Gaviña. Escapó. Le dio a Van der Verde. Sigue tocando la pelota en la punta. Vino para Neyber. Preparó. Remató. Remató. Gol. Gol del conjunto. Holandés. Tirado por Neyber. Remate bajo. La pelota rosa. El nombre. Se colocó contra el poste izquierdo. Decretando a Neyber. El segundo gol holandés. Cuando ya no lo merecía tanto Holanda. Dejaron rematar a Neyber. La pelota. Había un rebote. Se quedó algo lento. Molera. Y decreto el segundo. Holanda. 25 minutos. Holanda. Dos. Uruguay. Uno. Neyber. Autor el segundo. El remate de Neyber. Había un juego holandés. Que la perspectiva de la pelota. Le estaba pidiendo a Gliña. Esa posición. Para mí. Ese jugador. Para mí ese jugador. Molesta. Para mí molesta. Esa incidencia. Lo vi en la jugada. Vi que los jueves protestaban. Molestó. Molera. La posición del jugador. La tercera. Andá. Lejarse. A la china. Pasé a hablar. El equipo latés. En un momento. Que no lo merecía. Ketman es. Ketman. Informa de Frembo Graus. El Guigí de la Parris. Bueno. Para los que no lo están viendo. El remate. Neyber. Rosó en el pie. Dejó a la amperci. Pero rosó en el pie. Evidentemente descolocando. O distrayendo. Más bien distrayendo. A la arquera Molera. Lo cual es evidentemente. Posición adelantada. Yo cuando lo vi. Fuera de juego. Decidió con los ojos abiertos. A Beboite la pelota. Es como usted lo vio. Porque el remate. Neyber rebota. En quien está adelantado. Pegó. Rosó. En van parci. Que distraya. El arquero uruguayo. Dos a uno. Ganó la onda. Pero esto no está liquidado. Devolvió la pelota Uruguay. Falcometido. Contra el futbolista uruguayo. Al estilo libre. Correspondiente. La selección. Carrua. Por infracción. Contra Cáceres. Petit Wexk de la Parris. Petit de Frembo Graus. Le digo algo. No me pone nervioso. El resultado. Porque Uruguay en el segundo tiempo. No está jugando igual que en el primero. Ahora tiene las posibilidades. Más de empatar todavía. Está perdiendo dos a uno. No lo merece. Ahora. El ir perdiendo. Como tampoco mereció el empate. Cuando lo hizo. Al estilo libre. Que va a tomar a Fernández. Le levanta centro. Cruza frente. La magui. Paró la pelota. Con la meta. Selbur. Que va a volver. La mejor jugada del Mundial. Es la tuya. Con Zilet. Presto barba. Tres minutos. Irritación. Triple banda lubricante. Zilet. Lo mejor para el hombre. Pelota que vino para Rupert. Se va a escapar. Afuera. Alba. Y que va a tomar la selección. Pero igual. El anuncio. Que. Un momento. Dificultoso. Pero Uruguay. Que tiene que salir a buscar. Cuando lo mejor de la banda. Es el contragolpe. En un momento. En donde. Era parejo el partido. Había tranquilidad para los lados. Apareció esa jugada. Este. Fortuita. Desneider. Y después la presencia del Bue. Dejando fuera de juego al jugador holandés. A devuelta la pelota. Fuera del campo. El guadamete holandés. A un gol que va a tomar Uruguay. Que no está perdido en la cancha. A un gol que va a tomar la selección. Lo vuela por palito para arriba. Va a colocar la pelota. Palito para arriba. A un gol. Frente de área. Penal del equipo holandés. Está esperando la pelota. Cáceres. Vino para Cáceres. Vos con centro. Levantó centro. Saca la pelota. La retaguardia holandés. Se acorre para tomar la pelota. Godín. La para con el pecho. Godín la devuelve afuera. A un gol que va a tomar la selección de Holanda. Flojo Godín. Flojo también Cáceres por la izquierda. El que se las arregla con todo Vitorino. Le volvió la pelota por el sexto del equipo holandés. Avanzando con la pelota. Van Persie tiró para Rubén. Rubén para Van Persie. Van Persie quiere colocar para Van der Waal. Entegó la pelota para Bommel. Bommel para Neiberg. Que decretó el segundo. Neiberg para Kripp. Ahora se arregla mejor el andario en centro. Lergo y un cabezazo. ¡Oh! Gol de Rubén. Gol del conjunto holandés. Rubén. Acaba de que está en el tercero un golazo. Cabezazo cambiándole de palo. Al arquero Uruguay. El corbolera. Y esto sí. Esto fue un golazo. Y ahora difícil para Sagitario. Landa tres Uruguay uno. Rubén autora el tercero. A los veintiocho minutos. Que bien. Que bien. Una jugada bárbara. Me tiene en el centro justo para el cabezazo. Mortal de Rubén. Uruguay. Seguramente estará jugando el Port Elizabeth. Ketman es Ketman. Informa de Frimo Graus. El whisky de la Pardí. Va a colocar la pelota de Jorge Gargano. Se va a adelantar Gargano. Ya no está Fornán en la cancha para rematar el tiro libre. Y Gargano va a meter el pase para Vitorino o para Abreu. Allí va a venir el tiro libre. Está Vitorino, Abreu y Godín. Coloca la pelota Gargano. Vino el demás debajo. Entregó para el mono Pereira. Tiro abajo. ¡Viene el palo! ¡Gol! 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 El mono Pereira tiró abajo. Razante. Y lo que yo le digo. Vayan tranquilos, muchachos. Vayan tranquilos que dejaron todo en la cancha. 3 a 2. Descontó el mono Pereira. Quedan el son tranquilos, muchachos. No van a ser criticados. Van a ser elogiados. Si se tienen que irse van con la cabeza alta. Descontró el mono Pereira. ¡Santésamo! Bueno, un goloso del mono Pereira. Le dije que hace un gol va trembado de banda. Se va a venir todo Uruguay buscando la salida. Ahora, con todo Uruguay. Al ataque va con la pelota por la punta de Uruguay. Avanza de Ibape. Llevó la pelota en la pastrimería de marca. Fuera Oranda. Es el momento de Uruguay. 3 a 2. El partido. Álvaro que va a tomar Uruguay. Titánico. Tremondo. Dramático. Va todo. Viene Victorino. Va Bolín. Va también Fernando. Va Breuer. Va Cavani. Viene el Álvaro. Viene Contrario ante varios. Rebotó la pelota y saca a Rubén. Dejó la pelota de Joel Neide. Viene a buscar para el Combinado Uruguayo bajando la pelota. Finalmente el defensa del mono Pereira. El mono Pereira que convirtió el segundo de Uruguay. Coloca la pelota a Marmolera. Levanta un centro. Salta cabellando Govín. Va la pelota larga. Viene Govín. Entregó el pase para Victorino. Coloca un centro. Le resta la pelota a Holanda. Se va a ir afuera. Álvaro que va a tomar Uruguay. La primera del partido. Cuanto descuento marcaron. Álvaro que va a tomar Uruguay. Va a colocar la pelota a Cáceres. Última de cambio y se empató en un minero. Álvaro que va a tomar Uruguay. Coloca la pelota al juego de Cáceres. 3 a 2. Se está ganando Holanda. Me imagino mantelir toda la república. Álvaro que viene la área. Resta la media. La tibadera lo tiró. Rebeta la pelota y se va a perder afuera del campo. Va a reponer Uruguay. Están con la frente en alto los uruguayos. Están luchando, señoras y señores oyentes. Hay hombres que están sin piernas. Pero estirle el corazón firme. Levantó la pelota. El joven bolera. Al tibia vento. Salta Govín. Cabezazo. Salta Victorino. Resta la retaguardia. El conjunto de Turipán. La busca Vivo Pérez. Se choca con Cáceres. Colocó para el Evalorío. Levantó un centro. Alti abierto. Salta el Jorabreo. Cabezazo de Abreu. Abreu a Cavani. Cavani coloca la pelota para atrás. Había infracción. Dice el árbitro de Avani. A indicación del Laiman. Que hubo una mano que no existió. Dice mano Laiman. El señor Irbasado. Y el libre correspondiente de la selección. Turipana con duele tarjeta amarilla por contestar a hermano Pereira. Y para los mejores momentos. Volvió Puro Lato. Ahora el grupo Puro Lato respalda filtros más. Intuador exclusivo. Emporio de los filtros. Cero largo. Uno, dos, tres, cinco. Bueno, yo me imagino cómo están ustedes en Montevideo, muchachos. Pero imagínense ustedes cómo estamos nosotros acá. Cuatro minutos. Pasado la hora. Se demora el conjunto holandés. Tres a dos el partido. Levanta la pelota Holanda. Es más difícil que darle una caricia en Tigre. Devuelve la pelota el conjunto holandés. Había infracción. Hay tiro libre para Uruguay. Pasados cuatro minutos. Corren los muchachos uruguayos. Se van con la frente en alta. Así que tienen que ir, Danuzi. Orgulloso a todos los uruguayos. Allá y acá. Y un equipo que tiene la última bola. Acá está la última bola. Levanta la pelota bolera. Va para Baleu. Se levanta Baleu. Cabezera. Vino Fernández. La domina. Y la Cavani. La pierde Victorino. Corre para tomar el Cavani. Vino en centro de clase. Salta Mario. Bolina pierde. La toma Cavani. Entró. Dominó. Pierde. Recoge la pelota Diego Pérez. Se abrió el partido. Terminó el partido. Ganó el anda que es finalista. Pero no se la llevó de arriba. No se la llevó de arriba. En momentos en que Abreu intenta reaccionar. Está la sangre caliente. Tuvo algún jugador de Andesca. Él lo dijo. Abreu le fue a recriminar. Y allí se paran los funcionarios de la seguridad y los soplentes. Algunos jugadores que se quieren prensar. La verdad, señoras, señores. Si Uruguay se puede ir tranquilo. De este campeonato del mundo jugando por el tercer y cuarto puesto. Ahora les voy a decir algo. Ya no me importa si somos terceros o cuartos. Me importa esto. Lo que dejó Uruguay. El amor por la camiseta. El amor por haber tenido que enfrentarse frente a la selección holandesa con algunas ausencias súper importantes. Un equipo cansado. Puso todo en la cancha. Lo que había que poner llegó a donde podía estar. No voy a criticar de ninguna manera. Ahora está la rota del conjunto uruguayo. Por el contrario. Yo quiero deportista a este nivel. En las competencias favoriticas se gana, se pierde y se empata. Lo jodido, perdón mi expresión, es perder todos los días y perder pánido. Pero nunca perder con los cachetes con los ojos de la verdad. Como perdió Uruguay hoy. Porque puso todo en la cancha. Porque se tiró con todo. Perdiendo 3 a 2. Y yo no soy un ganador rural. Simplemente tengo la obligación de decir la verdad. Y la verdad es que estoy orgulloso de este equipo uruguayo que acaba de quedar eliminado de la posibilidad de ser campeón. Ahora tendrá que luchar por el tercer y cuarto puesto. Con Portisarén. El día 10 de julio. Pero me siento orgulloso. Me siento feliz. Me siento contento de haber compartido este campeonato del mundo con tan gallados, jugadores, caballeros del deporte y un ejemplo para la sociedad uruguaya. Bueno, a veces se vean este tipo de partidos. Cuando estaba 3 a 1 pedíamos un gol para terminar así. Y vimos la gran posibilidad. Aquí la prensa uruguaya está aplaudiendo a los jugadores uruguayos. Es que uno sinceramente se siente reconfortado. Más allá de que no les dé la garganta hoy para decir todo lo que pensamos. Y una selección que fue al frente desde el primer momento que llegó aquí a Sudáfrica y que va a terminar en la historia. Más allá de que entiendo que los que hacen historia son los que ganan. Portis hizo un partidazo al final. Cuando perdía 3 a 1 sacó fuerza de flaqueza. Se lo han muerto los jugadores uruguayos. Porque sinceramente tienen que haber sentido esta derrota que nunca quisieron enfrentar en la realidad. Pero que se vio. Holanda es un rival de mucha enjundia. De muy buenos jugadores. De tremendo nivel futbolístico. Que ganó el partido. Y yo creo que lo ganó bien. Que fue superior a Uruguay. Que Uruguay no se va por la puerta de atrás de la final de la Copa del Mundo. Se va por la puerta de adelante. Y habrá que ver ahora si puede subir un pendaño más. O si se queda con el cuarto lugar. Estoy de acuerdo con lo que decía Alberto. Está lo mismo ahora. Está lo mismo. Este fue el partido de Uruguay que marcó. Yo creo que el pueblo uruguayo seguramente con esta demostración saldrá otra vez a esperar. A estos gallardos jugadores que dejaron en el sitial de preferencia a un fútbol uruguayo. Que esperó 56 años para estar en una posición como esta. 40 años esperó. Mejor dicho porque en el 70, no me olvido, también estuvimos cuartos. Y bueno, no pudimos llegar a una final. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar jugando en esta instancia? Tiene derecho a festejar la gente de Holanda. Está bien. Ha sido superior, ganó el partido. Hubo un gol de Uruguay. A veces te favorecen, a veces te perjudican. Eso pasa generalmente. El fútbol de gran alta competencia. En el segundo gol de Holanda tuve la sensación de que había indudablemente fuera de juego. Se ha terminado esta historia, señores. Aquí, en el estadio de Greenpoint, de Ciudad del Cabo, Uruguay perdiendo. Y uno no tiene que alabar derrotas. Escribió un nombre muy grande. Sudáfrica 2010 no fue en vano. Valió la pena. Estamos orgullosos y estamos pletóricos de satisfacción. Porque Uruguay está entre los cuatro mejores equipos del mundo. Y no por casualidad. Hoy lo demostró. Está porque es un buen equipo. Señores, Uruguay no tenía que terminar ninguna obra. Debió empezar una obra. La obra de reconstrucción del fútbol uruguayo. Esta es la verdad. Porque el fútbol uruguayo estaba muy mal internacionalmente a nivel de selección. No había que terminar ninguna obra. Había que empezar una obra. Y esta obra se empezó con este campeonato del mundo. Demostrando que hay jugadores que quieren venir y quieren jugar. Demostrando que hay jugadores que ponen el corazón. Demostrando que la adversidad nos mancha. Demostrando que, bueno, que no hay que pelear por los premios, sino que hay que ponerse de acuerdo. Demostrando que no hay que pelearse con los periodistas, sino que dialogar. Demostrando que no hay que enojarse por el técnico porque no los ponga, sino que hay que rendir. Y esto es una enseñanza. Demostrando que hay que querer a la bandera uruguaya y a nuestro país porque hizo unir a todo el pueblo uruguayo. Yo me voy, me voy no. Me voy a quedar porque voy a tramitar el tercer y cuarto puesto. Yo no me importa cómo sale, si sale el cuarto, tercero. Bueno, será cuestión de decir, bueno, que si somos terceros bárbaros. Genial, me siento loco de la vida. Me voy a sentir más contento que perdiendo. Pero creo que la demostración y el mensaje está en que cuando uno quiere algo, lo pueden llegar a conquistar. El estar entre los mejores. Uruguay no será el campeón del mundo, no será el mejor, pero quedó entre los mejores. Qué más le podemos pedir a un fútbol uruguayo que estuvo hecho mierda. Y que ahora, por lo pronto, renació con todo esto. Gracias, señoras y señores oyentes. Yo me reencuentro con ustedes en Puerto Elizabeth porque me voy a recorrer por carretera una zona muy linda de 750 kilómetros para estar el próximo 10 en Puerto Elizabeth transmitiendo el partido por el tercer y cuarto puesto. Que las anuncien en el comentario. Créanme, señores, que tengo un dolor tremendo, pero un gran orgullo. Buenas noches. En 22 Universal, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Así acabamos de vivir la emoción de este encuentro y la voz del relator Alberto Gisman. En 22 Universal con Kisman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Es así, es así, es lo venido.